¡Kick off! ¡Kick off! ¡Kick off! ¡Onalek está para la Sur! ¡Seleccionó Casaco, Corta, Ricardinho! ¡Mano a mano! ¡Dinita! ¡Ayuda para el Sur! ¡Ahú! ¡Awalikóo! ¡Palo deítulo! También está Argentina Andrea00 Español Empalaga Es que salen de una Verce y hay ventaja con el brazo establecerá a Evert Videocinta Selva muriendo y bajo Balón en movimiento De hecho, tras robar esa pelota del otro lado, libre, Pani, 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 que llegó libre para por fin, que ahora avanza por eje, Nurgoshin, Ziki, se quiere poner de frente de zurda, manotazo, elevando el juego portugués, que además se ha comportado bien, sin el ratellín, el pase, Tursubalov, tapa bebé, esto es pelota por pelota aquí, en el segundo tiempo, y cantar bebé, pero cuidado, Zivner, Pani, Encontrado por Castro, busca a Kazajistán nuevamente, construyendo esa mitad de cancha, puntillazo, en la línea, salta Bruno Coelho, cambio para Tainal, Zual y Camino de entrada, Douglas, le salta a él, Cándalo, la metió Douglas, falló en la marca Bruno Coelho, pero y si sale esto, Riccardiño la mueve de un, y tapa el primer palo mientras Riccardiño la mueve hacia el otro lado, otra hoy, Toma esa carrera, Douglas, cuidado con Naur, le pega Douglas, gol, gol, de Kazajistán, puntillazo esa pelota, un latigazo, ahora Kvalikov, adelante para Horazov, de zurda, Zivosiki, de zurda, Bruno Coelho, André Coelho, le pega durísimo, una cosa especial, Naur, pierna, se va, Si, totalmente, Pani, desde el uno contra uno, otra vez, Gol de Portugal, Y le empata a Portugal, Portugal la aguantó, Va el diestro, Coelho, carrera corta, Vendrá el segundo, Con el repiqueteo, gol, A ver si este, factor sorpresa, influye, Y quita, Se va ladeando en la carrera, para, Carretea de nube, Derecha, ante Vítor Hugo, que sigue tapando, después del primero, Presión, Va el zurdo, gol, Otro diestro, De carrera larga, Now, Carrera ladeada, va, Brito, gol,